El acta de la sección número veintitrés se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sección número veinticuatro se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará cuenta a la lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de los diputados Guzmán, Arroyo, Camaño, Celis, Manucheri, Mesa, Zulantay y Tapia, y de las diputadas Oliver y Santibáñez, que modifica la ley diecinueve mil setecientos doce del deporte para exigir la implementación de protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas. Se recibió un correo a don Fernando Aguaz, por el cual comunica que junto a otros suscritos han inscrito su candidatura para presidente y directorio de la ANFP, por lo cual desde este momento se encuentran a disposición de la comisión con el objeto de exponer su visión del fútbol chileno y superar el complejo momento que vive esa actividad. Se ha recibido una carta de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, por la cual comunican una grave irregularidad cometida por la Corporación ADO Chile en un proyecto presentado al IND, el que parece rendido con factura ideológicamente falsa entregada por la agencia de viajes Mundo TUT, ya que el proyecto nunca habría sido ejecutado. Se ha recibido un oficio del director del Servicio de Postos Internos, por el cual responde a una consulta efectuada por esta comisión sobre el sistema de tributación de servicios digitales sin domicilio ni residencia en Chile, considerando el deber de reserva contenido en el artículo 35 del Código Tributario, adjunto antecedente. Se ha recibido un oficio del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por el cual informa que ha remitido la solicitud efectuada por esta comisión al presidente del directorio de Metro S.A. para que responda por los protocolos aplicados en el cierre de siete estaciones de Metro de la línea 5 el 4 de octubre del año impulso tras el partido de fútbol entre Colo Colo y Universidad Católica. Finalmente se ha recibido un correo de blanco y negro, por el cual comunican que su presidente no podrá participar de la sesión de hoy por tener compromisos contraídos con anterioridad. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, presidente. Es que no alcancé a escuchar bien sobre el punto 3, Mundo Tour. Mencionan ahí a... De Ado Chile. Sí. Por favor, déjala de nuevo, por favor. Sí, por favor, punto 3. Es una carta de la Federación Deportiva de Hockey y Patinaje, por la cual comunican la irregularidad cometida por Ado Chile en un proyecto presentado al IND, el que aparece rendido con factura ideológicamente falsa, entregada por el jefe de Viajes Mundo Tour, ya que el proyecto nunca habría sido ejecutado. Y apunten a ustedes. ¡Va! ¿Hicieron la denuncia? Gracias. ¿Deputada? Sí, presidente. Si bien entiendo que eso tiene que realizarse la denuncia, también sería bueno que nos hagan llegar a esta comisión, o la Federación de Hockey hizo llegar los antecedentes a esta comisión. ¿Lo van a acompañar? Sí. Ok. ¿Habrá llegado nuestros correos? Se junta detalles. ¿Lo puede compartir en los correos de todos? Sí, por favor. Muchas gracias. Para que revisen los detalles enviados por la Federación Deportiva Nacional de Jockey y Patinaje. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre varios? Diputada Ana. Presidente, muchas gracias. El punto varió que quiero hacer hoy, presidente. Tiene relación con un informe que sacó hace unos días atrás la Junaed respecto de los porcentajes de obesidad que se entregan en relación a los niños, niñas y adolescentes, especialmente de niños y niñas. Habitualmente no tratamos este tema aquí en la comisión. Estamos enfocados en otros temas que tienen relación con el deporte, pero creo importante, que veamos qué es lo que está sucediendo. Según lo que dice el informe, se estima que en el año 2021 cerca del 31% de los niños tienen obesidad y que el 10,8% la presenta en grado de severa. Esto significa que nuestro país se ubica en los países peor evaluados del mundo, especialmente en su grado de sedentarismo a temprana edad. De hecho, ayer creo que leí en algún medio en donde hablaban sobre el nivel, o sea, cómo se encuentra Chile hoy día a nivel mundial en etapas tempranas sobre este tema. Sobre lo mismo y durante el confinamiento que vivió nuestro país, insistimos en la necesidad de fomentar el deporte a nivel parvulario infantil. Y, presidente, nosotros durante el periodo pasado presentamos algunos proyectos de ley, algunos proyectos de resolución también, que en el fondo buscaban que hubiesen espacios de actividad física y deporte durante el confinamiento. Y, bueno, lamentablemente no siempre tuvimos buenas o respuestas positivas al respecto de estas peticiones. Por esto consideramos relevante que el Ministerio del Deporte se sume a los esfuerzos por reducir los índices de obesidad infantil en nuestro país, pero necesitamos mayor información al respecto. Por eso quiero, presidente, solicitar que se oficie al Ministerio del Deporte al Instituto Nacional del Deporte también para que directamente informe a esta comisión respecto de los planes y programas que estaría implementando a fin de reducir la obesidad infantil en nuestro país, como también fomentar la práctica del deporte y la actividad física en los niños y adolescentes, tanto en contextos escolares como fuera de las aulas. Y a la vez señalar en cada plan y programa con qué autoridades o servicios se está trabajando coordinadamente para ello. Presidente, yo sé que, porque lo he visto a través de algunos medios, cuando salió este informe de la Junaed, a través de los medios se mostró la campaña que está realizando el Ministerio del Deporte, en conjunto con el programa Elige de Ir Sano, que no sé si hoy día se llamará igual, y mostraban imágenes donde precisamente llaman al fomento de la actividad física y deporte en niños y niñas. Pero, presidente, como bien lo dije, este es un problema que se arrastra desde hace muchos años. Y todos los años uno ve que los porcentajes aumentan. Entonces, eso nos está también diciendo a nosotros que las políticas o los programas o las campañas que se están implementando no han dado buenos resultados. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Niños más obesos, niños más enfermos, a eso sumémosle la salud mental. Pero además, presidente, algo que nosotros tenemos que poner ojo y atención porque hay jóvenes y niños que pueden, en el pasado lo hubo, hoy día, por lo menos yo en este año he salido de un caso, de niños que han muerto en clases de educación física. Por lo tanto, la pregunta es qué es lo que se está haciendo al respecto. Y por eso es que en el oficio yo pido que se nos informe de cómo se está trabajando con otros ministerios, como por ejemplo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud. Porque, presidente, hoy día hablamos todavía sobre la pandemia del COVID-19, pero la obesidad, la salud mental es otra pandemia que tenemos instalada en nuestro país y que año a año o mes a mes vemos que va en aumento. Y lo que hacemos, o por lo menos lo que uno ve, es que se trabaja de la misma manera que se ha trabajado durante años. Entonces, ¿cuáles son los cambios a las estructuras que se están realizando? Y eso es lo que yo quiero saber, presidente. Y por eso quiero que ese oficio vaya dirigido al IND, al Ministerio de Deporte, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Primero, en acuerdo, solicitar el oficio sobre el punto, diputado. Muchas gracias, presidente. Y sumándome a lo señalado por la diputada Olivera, y quizás también sería una buena instancia, a ver si la diputada le parece, invitar al Ministro de Educación a esta comisión. Porque, aparte de la salud física, que está bastante, o sea, los datos son preocupantes, la salud mental de los niños en los establecimientos educacionales también ha sido muy dura. Y creo que una herramienta para poder enfrentar este diagnóstico que es preocupante es justamente el deporte en los establecimientos educacionales. Y si bien es cierto que debiesen trabajar en forma coordinada los servicios, lo decía la diputada del Ministerio de Desarrollo Social y Familias, en conjunto con el Ministerio del Deporte, creo que la principal responsabilidad, al menos dentro de los establecimientos educacionales, es justamente el Ministerio de Educación. Entonces, si a la diputada le parece y al resto de la mesa le parece, citar al Ministro de Educación a esta mesa para ver cómo busca enfrentar un problema que es de salud, pero que desde la educación también se puede, y desde el deporte se puede, trabajar en favor de ello. Gracias, diputada. ¿Diputada Cienciana? No puedo estar más de acuerdo con los dos diputados, donde se vieron la diputada y el diputado. Y quiero sumar a esta conversación y a este tema tan importante, tan relevante, que con la diputada y con el diputado Cel y la diputada Erika Olivera, ya lo venimos hablando desde el periodo anterior, y con harta fuerza. Es un tema que no se le ha dado, creo, hasta que llegar a estos números se le va a dar el protagonismo o se le va a dar la importancia que requiere. Yo conozco a un hombre del deporte, no solo del deporte, sino que también del tema de enseñar, enseñar a hacer deporte, enseñar a cuidarnos, enseñar a comer, cosa que a mí me ha costado bastante este último tiempo, pero sé que vamos a llegar a buen puerto, pero no soy yo el tema, ni tampoco somos nosotros los adultos, sino los niños y las niñas. Estoy hablando de don Ernesto Lavín, quizás alguna vez ustedes lo pudieron conocer en temas de televisión o qué sé yo, él es profesor de educación física, formado en Estados Unidos también, y él hace un par de años habló, no solo conmigo, con otros diputados también, de impulsar un proyecto para incorporar el ramo de educación nutricional en los colegios. Porque va a ser importante, porque da un paso a combatir, dice así, son sus palabras, y rebatir los alarmantes índices de obesidad infantil que existen hoy en nuestro país. Necesitamos convocar a todos los sectores para avanzar, y fíjese que tiene un lema bastante importante, dice, a todos los colores políticos, porque los niños y las niñas se escriben con todos los colores. Creo que eso nos hace un llamado acá, a esta mesa, y yo le pido, presidente, si usted lo toma bien con el resto de la comisión, poder tener a Ernesto Labín para que nos exponga este, que puede ser un programa de gobierno, podría ser también un programa a nivel municipal, pero es un programa que definitivamente podríamos escucharlo nosotros acá, para ver cómo poder incorporarlo. Yo tengo la sensación de que es un tema transversal, que acá no lo traigo yo porque sea de mi partido, porque no tiene nada que ver con mi partido, y me encantaría tener la posibilidad de que en alguna audiencia, en alguna audiencia, lo más cercana posible, por lo mismo que han expresado los diputados anteriores, pudiéramos escuchar este proyecto y a ver cómo podríamos colaborar con él. Muchas gracias, diputada. Se anotará, y usted me imagino que podrá tener el final contacto, lo puede enviar, para ver en qué momento si está acordado por el resto de la comisión, citarlo al señor Labín. Sí, que son dos cosas, primero lo que dijo ella, y retomando el punto, las palabras de la diputada Olivera, en lo cual me sumo, pero me gustaría también incorporar, creo que son tres actores aquí, lo importante, como el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, y también incorporar el Ministerio de Salud. Dentro de esto, siempre lo hemos dicho, la idea, ojalá, una mesa tripartita, en este sentido, en donde nosotros podemos ser agentes colaboradores para esta situación. El tema post-pandemia, que es el que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto?, es crucial, lo que está señalando la diputada Olivera, respecto a la obesidad y los índices, ¿no es cierto?, de obesidad y sobrepeso en la población, y con el tema de las enfermedades mentales, también, ¿no es cierto?, que hoy día está reflejado en la violencia anial, en la violencia escolar, que se ha estado trabajando, también yo recuerdo algunos proyectos de resoluciones al respecto para evitar la violencia escolar, y yo creo que el deporte va a ser una herramienta fundamental en esto, así que yo incorporaría al Ministerio también de Salud, entre las invitaciones que se pueden gestionar en esta comisión, tener un espacio de invitaciones para escuchar sus visiones y seguir trabajando en materia de ley, la que estamos viendo y espero que también lo hayan también revisado para ir después incorporando ya el estudio e incorporando las indicaciones que puedan hacer. Gracias a los diputados, sigo ofreciendo la palabra sobre la invitada de los tres ministerios, y los oficios de la diputada, sí, más los oficios, y los de la diputada también Sanzibáñez, que también se los da. Así es, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, vamos de acuerdo. Sigo ofreciendo la palabra sobre varios. Sí. Muchas gracias, presidente. Tengo un punto varios totalmente distinto, y es una invitación a los correos de todos los miembros de la comisión, y si no me equivoco, también al correo de la comisión, la semana pasada hicimos llegar una invitación para la presentación de un libro que se va a hacer ahora en la biblioteca del Congreso Nacional, la sala Pedro Montt, el tercer título de la lectura de Pedro Montt, de un libro que algunos miembros, y me disculpo automáticamente con quienes aún no les hice llegar ese libro, hace un tiempo atrás recordarán que el autor les envió una copia, que es un libro que se llama El Olimpo de los Olvidados del profesor Carlos Barraza, algunos miembros de la comisión se lo entregué en ese momento, y se va a hacer una presentación corta, no va a ser algo muy extensivo, entendiendo que es el momento en que está entre las comisiones de las tres, y las comisiones que empiezan a las cinco y media, y solo brevemente contarles que Carlos Barraza es profesor en un, es puente altino, pero hace clases en Ñuñoa, en un colegio, y comenzó a investigar en temas deportivos de manera como un hobby, terminó convirtiéndose en parte de su trabajo, de hecho ya está trabajando en una segunda parte de este Olimpo de los Olvidados, para los que aún no lo hayan leído, les recomiendo mucho leerlo porque es un libro muy entretenido, que trae historias increíbles, como la historia de un futbolista del Barcelona que terminó grabando películas en Hollywood en los años 20, o la historia del arquero que le faltaba un brazo, exactamente, los que ya lo leyeron saben exactamente lo que estamos hablando, así que les reitero la invitación ahora a las 5 a lo que termine la comisión, a que pasen a saludar al profesor Carlos Barrasa, yo sé que va a estar muy contento y honrado de poder verlo y recibir el apoyo de la comisión, creo que es una muy buena mezcla entre lo que es la difusión del deporte, la difusión también de la cultura y la historia, así que esa era la invitación, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado, la diputada Santibáñez y la palabra. Muchas gracias, presidente, yo la verdad traigo un tema no tan tan amable como el que trae el diputado Mesa, pero igual de importante, yo lo voy a acompañar sin duda, diputado. Presidente, nosotros es conocido por todos que este día domingo Colo Colo sumó la copa número 33, hay muchos que estamos felices, pero es la primera, debe ser una de las estrellas que empezó a perder brillo durante las horas que empezaron a pasar. Ganó en Coquimbo con poco público de Colo Colo, son estas cosas románticas que surgen de mi pasión por el fútbol, pero pero era un motivo de alegría, un motivo de celebración que en algún momento pum, se opacó. Lamentablemente, en esta en esta comuna, en la comuna de Valparaíso, en la quinta región, ocurrió un hecho que lo empañó todo, como yo bien decía, y que involucra a una trabajadora de esta corporación, una trabajadora como la señorita que acaba de salir, una secretaria, el domingo señor presidente, dos sujetos, o más de dos sujetos, habían ocho amigos, no son barra brava presidente, y lo quiero dejar muy expreso, yo soy una aficionada al fútbol, y acá lo saben, voy siempre al estadio, sé lo que es una barra brava, sé lo que es encontrarme en la calle, y también lo debe saber el diputado Zulantay por su victoria con el fútbol y su padre, sabemos lo que es de repente ser emplazado por un grupo de delincuentes que te vienen a, de hecho acá afuera hay un delincuente también, o un ex delincuente para no ser federativa, ¿no? bajar, y esto, perdónenme, quiero aclarar que esto no tiene que ver con que yo sea aficionada al club blanco, negro con blanco Colo-Colo, no tiene nada que ver, estos ocho amigos que veían el fútbol que salió campeón Colo-Colo bajan a la plaza, una plaza acá en Santiago, perdónenme, en Valparaíso, a levantar sus banderas, a disfrutar un rato, Colo-Colo jugó en Coquimbo, diputado y diputadas trae suyo presidente, jugó en Coquimbo, no jugó con Wanderers, no jugó con la Universidad de Chile que lo hace aún un poco más peligroso, en el tiempo en que Colo-Colo venía de vuelta mientras en todas o por lo menos las mayorías de las plazas de mi país o de nuestro país se celebraba, se celebraba aquellos que son Colo-Colinos, lo pudimos ver en Santiago en la plaza de Italia, este grupo de amigos que se bajó a celebrar fueron atacados por un grupo de aficionados del club Wanderers, tenían diferentes cosas que los destacaban como hinchas del Wanderers, ya lo saben ustedes que uno de los enfrentamientos más peligrosos que se ha dado en el fútbol pensando en el plan Estadio Seguro fue en la cancha acá, entre Colo-Colo y Wanderers cuando la cancha se llenó de gente con armas blancas donde fue el resultado un solo detenido. Señor Presidente, en este tema han fallecido dos personas y el fallecimiento de estas dos personas no solamente es un hecho delictual, no, estamos hablando de una persona que les cortaron el estómago y sus vísceras estaban ahí afuera en la plaza y así fue llevado al hospital y lo pudieron rescatar pero por la noche falleció el otro lamentablemente llegó fallecido ocho fueron ocho amigos de los cuales seis se están recuperándose todos muy traumados imagínense cómo pueden estar las familias de estas dos personas uno tiene treinta años tenía treinta años padre de una criatura de dos años Esteban Duarte sobrino de una secretaria de acá de verdad que cuesta porque hace pocos minutos yo estuve con ella y cuesta cuesta yo sé lo que es que se te muere un hijo una hija pero con un diagnóstico médico cuando tú bajas con una bandera y te apuñalan y te cortan el estómago y tus vísceras salen hacia afuera no sé cómo debe estar esa madre a la cual voy a ir a ver y acá tenemos a Carlos Bernal estamos hablando de una persona de treinta años y él de treinta y ocho años también le gustaba el fútbol no era garra blanca no pertenecía a ningún espacio de barra brava distingamos eso presidente acá está la noticia destacada dos colocolinos fallecieron apuñalados tras festejos en el parque italia porteño treinta y uno y treinta y me equivoqué en la edad treinta y uno y treinta y tres años recibieron heridas letales con arma blanca por parte de un grupo de sujetos que se identifican como hinchas guanderinos ¿por qué digo esto? no por atacar a los guanderinos todo lo contrario yo respeto al guanderers muchísimo pero ¿sabe qué presidente? no hubo ni un despliegue policial recién ahora toma esto la PDI me parece importante que lo tome la PDI pero no queremos que esto pase por una riña de barras bravas esto no es así presidente yo quiero que me tomen harta atención porque atendido este acto delictual doble asesinato cruel y alevoso que además afectó un sobrino de una funcionaria del Congreso de la República yo quiero solicitar a la Secretaría del Interior liderada por Manuel Monsalves Benavides y a Sofía González Cortés delegada presidencial regional de Valparaíso para que se informe sobre las medidas y coordinaciones llevadas a cabo ya sea con carabineros de Chile o con la policía de investigaciones para investigar este caso y dar con los responsables de este terrible hecho que luta al deporte nacional presidente ¿sabe por qué presidente lo hago? porque acá hoy día vamos a tratar este tema pero hay que tratarlo con la mano que corresponde y tienen que estar acá los presentes yo quiero agradecerle enormemente a la institución de Colo Colo que a través de mi persona por ser una de las hinchas quizá más históricas porque estoy más vieja nos pusimos en contacto se le va a prestar todo lo que requieren a nivel judicial abogados lo que sea pero además se le va a hacer una contención emocional porque el día en que ellos salían a celebrar encontraron la muerte Colo Colo hoy día la estrella 33 empieza a perder brillo y ojalá este domingo podamos hacer todos los homenajes para que quede muy claro que esto no es una riña entre barras bravas que se trata de hombres y mujeres trabajadoras que quieren disfrutar en un momento es por eso presidente que siempre voy a repetir que tipos como Francisco Muñoz más allá de sus buenas pretensiones en su sector no le hacen bien al fútbol y no le hicieron bien al fútbol porque se trata de lo mismo presidente se trata de gente que te va a matar porque tú tienes otro color de club de afición y eso nosotros no lo podemos permitir y creo que esto está la diputada May Torcini porque trabaja justamente con la trabajadora acá es parte de su equipo quien lo va a llevar también a seguridad ciudadana no nos restemos de esta discusión porque aunque ustedes crean que esto no le pega al deporte es que le pega al deporte es que es parte de la discusión de esta comisión la otra vez que pusimos este tema dijeron no que este tema si querido colega si quería colega también y querida Jimena nos pega nos pega fuertemente nos pega lo más profundo del alma nos pega los vecinos y vecinas que no pueden estar tranquilos en Macul después de un partido de Colo Colo en los vecinos de independencia que no pueden estar tranquilos después de un partido de Unión Española nos pega lo más profundo presidente y le agradezco a la diputada May Torcini que se haga presente en este minuto porque no lo está pasando bien su equipo no lo está pasando bien ella pero mucho menos lo está pasando bien su secretario y toda la familia de ella una guaguita de dos años queda sin papá porque simplemente una persona del Wanderers que no soporta un Colo Colino fue y lo apuñaló hay seis más que están vivos seis más y vamos a ir a las últimas consecuencias y yo quiero agradecerle nuevamente a esta comisión por escucharme por el tiempo que me estoy tomando quiero agradecerle también a Colo Colo por estar ahí presente con un hincha más y sé que lo harían con un hincha de cualquier otro club y quiero pedirles a ustedes también que hagamos el seguimiento de esto porque esto tiene que ver claramente no es adentro del estadio pero claramente tiene que ver con lo que nosotros estamos logrando hacer con estas barras bradas que pueden entrar y deshacer pueden enfrentar a senadores pueden enfrentar a diputados de cualquier sector político porque lamentablemente a los que están enfrentándose es a la derecha hoy día imagínense cómo me enfrentarían a mí que soy comunista imagínense cómo me enfrentarían a mí yo soy capaz de salir ahora yo soy capaz de salir ahora y decir nuevamente nuevamente y fuertemente que tipos como Francisco Muñoz no deben estar en ninguna parte que tenga relevancia con la democracia puede estar en su casa puede hablar desde su lado pero aquí encararnos a nosotros eso no vale eso no vale sabe cómo le debe doler esto a la familia de este señor Esteban fundamente muchas gracias muchas gracias diputada emociona mucho la empatía con que usted defiende esto y efectivamente yo creo que desde esta comisión no pueden salir otras palabras más que condenar la delincuencia de cualquier manera podía ser de cualquier equipo pero eso significa que sean delincuentes porque lo que hicieron fue una asesina contra dos personas que estaban en la calle y eso no podemos nosotros desde esta comisión condenamos cualquier tipo de acto delictivo y más aún de esta naturaleza donde la vida de algunas personas fueron truncadas solamente por un tema de pasión de encubrir un delito a través del deporte nosotros somos el poder legislativo como dice la diputada por lo tanto a nosotros nos corresponde también marcar aquí donde nosotros hacemos las leyes para poder dar el nivel también de condena a este tipo de delitos cuando tengan connotación con el deporte eso mismo es que estamos trabajando como usted bien lo señala en refundir o sea en el refundido de este varios boletines nos vamos a sacar lo más pronto posible y para eso le pido la ayuda a toda la comisión para que pronto lo saquemos la ley de violencia tanto en los estadios y ojalá podamos incorporar también como actos que tengan connotación dentro del deporte y quiero pedir al resto de la comisión el acuerdo de lo que está diciendo primero la diputada y segundo un acuerdo porque queremos darle unos minutos a la diputada Orfini para que pueda ver por eso ok el acuerdo entonces por el otro por las peticiones de la diputada bueno diputada adelante muchas gracias presidente agradecerle también a la comisión por haberse dado este espacio para tocar este tema no puede ser que en nuestro país el deporte mate estos jóvenes fueron asesinados no y quiero ser muy clara en esto no en una riña entre barras bravas el joven estaba celebrando con la polera del colo colo que habían coronado sus 33 avos campeonato y fue apuñalado por vestir la polera del colo colo un puñal en el cuello que lo mató antes de llegar al centro asistencial lamentablemente Esteban vemos acá sus fotos es sobrino de una trabajadora de mi equipo como equipo estamos muy afectados y quisiéramos solicitar poder enviar las condolencias a Paola nuestra secretaria y funcionaria también de la Cámara de Diputados desde el año 90 y a su familia que en este momento están velando el cuerpo de Esteban y quisiera también encarecidamente pedirle a esta comisión que dieran celeridad a la tramitación de los proyectos que buscan frenar la violencia en los estadios y en torno al deporte porque el deporte no puede ser una actividad que genere este nivel de daño en las personas el deporte es amor es encuentro es salud no puede ser que sigamos asociando esto a estos actos delictivos de esta gravedad no puede ser que jóvenes chilenos mueran en las calles por usar una camiseta de un equipo de fútbol es demasiada la violencia que se está dando hoy día en Chile alrededor de nuestras barras de los equipos nacionales y es importante que podamos avanzar y dar una señal clara así que quería particularmente pedir eso ojalá celeridad a la tramitación de estos proyectos y si en esta comisión se podría enviar una cartita de condolencias a Paola Duarte funcionaria de la cámara que está viviendo con su familia este dolor muchas gracias y gracias a la diputada y quiero agradecer también enormemente a la diputada Marisela Santibáñez que en el momento que se enteró de esta situación tomó contacto con Colo Colo gracias también a Colo Colo Chile porque sé que han tomado contacto con la familia y están prestando todo tipo de apoyo y de acompañamiento Esteban era esencialmente un colocolino era amante del Colo Colo era su pasión y yo sé que para su memoria es muy importante contar con el apoyo de Colo Colo así que muchas gracias a Colo Colo y a la diputada Santibáñez muchas gracias diputada Orsini y gracias diputada porque de verdad que tenemos que estar en esto en una sola línea tanto en esta comisión como en la cámara dándoles elegidad también aquellos proyectos que tengan que ver con la seguridad ciudadana con la seguridad de nuestra habitancia así que le agradezco a la diputada Orsini sus palabras y el compromiso de que acá vamos a trabajar lo más rápido posible para entregar entonces a nuestra nación este trabajo en esta ley sobre violencia libertaria y obviamente el compromiso creo que de todos también de darle también esa celebridad a los proyectos de ley que tienen que ver con urgencia con el sistema de violencia también en todos los sectores gracias se toma el acuerdo se toma el acuerdo de la condolencia y de las palabras también de la diputada Santibáñez sí o sea yo creo que para celeridad del acuerdo de la condolencia lo podríamos tomar alterio me gustaría agregar respecto a lo que señaló la diputada Santibáñez aquí efectivamente nosotros esta cuestión este tema de la violencia en los estadios efectivamente a nosotros nos toca como comisión cuando ocurre a propósito del deporte cuando ocurre a propósito de lo que comentaba la diputada Orsini por el solo hecho de una persona de repente vestir unos colores una camiseta no debiese poner en riesgo su vida por ponerse o vestirse unos colores de una camiseta pero creo que también aquí tenemos que darle una visión un poco más holística el problema de la violencia que se vive en nuestro país y por eso quería agregar si es que la comisión está de acuerdo aparte de que se nos informaron por parte de la delegación presidencial y del subsecretario Monsalve cuáles son las medidas que se han tomado en materia de investigación también cuáles las medidas que se tomaron no solo a la delegada presidencial en materia de celebración por así decirlo porque más allá de que quienes somos hinchas de equipos que hoy día estamos en condiciones de descenso cuando colo-colo cuando equipos que tienen una hinchada tan grande se espera que sean campeones lo que se espera es que la gente celebre en la vía pública siempre ha sido así y va a seguir siendo así y por lo mismo me imagino yo que las autoridades tomarán medidas respecto de la seguridad de los ciudadanos que puedan salir a festejar en esas condiciones entonces también me gustaría agregar que desde la delegación se nos pudiese informar qué medidas se tomaron en este caso en particular previamente al acto en que colocó los campeones y se espera que los vecinos salgan a celebrar y también al ministro perdón al subsecretario Monsalve qué medidas en general se toma desde su subsecretaría cuando ocurren estos eventos que lo que hacen es agolpar a mucha gente para celebrar un triunfo deportivo puede ser cualquier otra actividad yo creo que también nos va a servir como insumo necesario para un proyecto de ley que íbamos a empezar a ver justo hoy día yo no quiero decir que esto es una casualidad porque creo que sería muy frívolo de nuestra parte decir que la muerte la lamentable muerte de dos personas y sobre todo cuando está vinculado tan cercanamente con una colega pero sí también tenemos que ver cómo nosotros de alguna manera respondemos al duelo que esto implica nosotros tomándonos con mayor celeridad aún y mayor transversalidad un problema que no distingue colores de ningún tipo entonces si es que podemos sumar a ese oficio a la delegación y al subsecretario las medidas que previamente se toman para estos casos presidente muchas gracias a mí me gustaría agregar y estoy muy de acuerdo con lo que dice el diputado de poder agregarlo al oficio pero me gustaría comentarle a través suyo presidente en la plaza Baqueano plaza de la dignidad plaza italia como usted quiera llamarla había una cantidad de colocolinos celebrando y no pasó absolutamente nada entonces ahí es donde yo y acá tampoco era una plaza masiva acá estamos hablando de un hecho puntual estamos hablando de un hecho puntual pero qué estamos haciendo nosotros o qué están haciendo los clubes deportivos por empadronar a las personas y porque el día de mañana se ha identificado y esa persona que viste una camiseta del Wanderers y que aquí seguramente el colega Celi sabe perfectamente la categoría que tiene el Wanderers porque es el rival de Everton de Viña del Mar estamos hablando de las dos barras quizás de las barras más bravas de Chile pero todo se sitúa en la región metropolitana por lo tanto me gustaría también dejar ese hecho aquí dejarlo en alta que efectivamente en Santiago miles y miles no pasó esto muchas gracias muchas gracias diputada entonces concluimos el acuerdo y sumamos las personas o las preguntas que usted está en cuenta ¿está en acuerdo? adelante diputada presidente yo voy a volver un poco atrás porque estaba leyendo el documento que hizo llegar la secretaria que hizo llegar Jimena a través del grupo respecto de uno de los puntos que tocaron en la cuenta sobre una denuncia respecto que hace la Federación de Jockey Patín creo que era estaba leyendo el documento presidente y claro si bien esto tiene que irse por otro camino tiene que seguir un camino judicial me imagino yo es grave lo que aquí se menciona porque hablan de una factura ideológicamente falsa hablan sobre un un proyecto que se tenía que ejecutar del año dos mil veinte sale el número del proyecto sale el monto del proyecto sobre un concentrado internacional en Cataluña España y más abajo bueno aquí aparece quien quien firma quien aprueba en el fondo ese proyecto o quienes lo aprueban más abajo hay un listado de las personas que supuestamente fueron a ese concentrado y también se menciona que este proyecto no se ejecutó y que aparece como rendido también mencionan que pidieron esta información a el Instituto Nacional de Deporte no se les hace llegar los datos o sea la información respecto de si se ejecutó en el proyecto por lo tanto presidente yo creo que esto que es lo que se dice en este documento que no lo he terminado no lo he terminado de leer pero lo que alcanzo a leer es eso presidente yo creo que es súper grave entonces nosotros si bien esto tiene que seguir quizás una vía judicial también yo voy a pedir que a esta comisión se le haga llegar la información sobre si este proyecto efectivamente se ejecutó quienes fueron a este concentrado y cuáles fueron los resultados de ese concentrado aunque a mí me parece súper extraño porque acá dicen que de hecho se entregan documentos como de egreso del proyecto o sea como que se realizó pero finalmente esto no se realiza por lo que yo entiendo acá entonces sería bueno tener esos datos que es lo que creo que como comisión podemos solicitar que esto se le solicite al Instituto Nacional de Deporte por favor gracias gracias diputada yo también completamente de acuerdo lo voy a mencionar dentro de esto también tengo una una petición también que me reuní con gente de trabajadores del IND según la solicita Marcela Roa presidenta regional de la Asociación Nacional de Funcionales de Chile Deporte existen profesionales permanentes o grado tienen asignaciones de aplicar de aseo grado de 16 y 18 cuando ellos deberían estar en un grado 13 una realidad que asegura que no cambia pese al transcurso del año por lo que solicitan ser homologados y investigados correctamente de acuerdo a sus títulos profesionales por lo anterior expuesto solicito aquí ante esta comisión tener para bien oficial el Instituto Nacional del Deporte a fin de que informe cuántos funcionarios tiene contratados bajo modalidad de honorarios durante cuánto tiempo estos funcionarios se encuentran en esta categoría cuáles son los grados asignados a estos funcionarios plan de traspaso o a contrato y a planta del servicio junto con ello también quiero tomar un voto para que podamos trabajar a lo mejor también yo creo que no solamente aquí en una comisión de deporte vamos a hablar siempre de deporte sino que una cosa que hemos visto también a nivel de la cámara que muchas veces enviamos oficios tanto al IND la Contraloría ya que están los pidiendo o todas las veces remitiendo reoficiando para tener respuesta por lo tanto yo creo que allá cabría tener un poquito de una mano más dura y generar sanciones respecto a instituciones sobre todo que sean gubernamentales y que no respondan a los oficios de la cámara sobre todo algo tan de tanta autoridad como es una comisión normal y legal como la que es esta comisión entonces que puedan tener entonces respuesta pronta y terminen plazo eso yo creo que hay que revisarlo y estudiarlo pero creo que eso también va en en esta línea el acuerdo para los que estoy solicitando el IND también y la diputada Oliverio complemento sí está el acuerdo ok son varios para pasar a los invitados diputados gracias presidente aprovechando aprovechando de que justamente aquí se habla de de la corporación de derecho privado ADO Chile el que justamente se salude esta factura que se acaba de mencionar nuevamente aparecen los nombres de las corporaciones tenemos la corporación Santiago o dos mil veintitrés por darme un ejemplo en el entonces cuando yo era concejal de Viña del Mar no teníamos la corporación de deporte municipal pero sí teníamos la casa del deporte y ayer viendo un canal de de televisión no teniendo yo nada ninguna relación con la con la comuna de Colina veo un reportaje que me hizo recordar nuevamente el tema de las corporaciones y sale un reportaje sobre la corporación municipal de Colina lo primero que me sorprende es es el clima del consejo municipal porque para mí por lo menos cuando era concejal que ingresara a la prensa a filmar era lo más normal del mundo no había ningún problema ingresaba a los diarios la radio la televisión y nunca nadie puso ningún tipo de problema para mí lo problemático siempre fue las transmisiones online yo siempre recuerdo que un diario 2010 me acusó de que quería convertir en un reality el consejo municipal de viña del mar hoy día el consejo municipal que no se transmite online es una de una extrañeza impensada pero bueno más allá de eso se hay un reportaje de esta corporación municipal de deporte que como todos ustedes saben la preside por lo general el alcalde o la alcaldesa salvo que lo delegue el alcalde o la alcaldesa de otra persona y se hace una serie de reparos por parte de la contraloría regional de la región metropolitana ustedes saben que la contraloría solamente puede hacer reparos en aquellas subvenciones que son de carácter municipal yo estuve leyendo el informe después porque creo importante más allá de no ser parlamentario de ese sector más allá que tengo entendido que la alcaldesa es de Chile vamos cuestión que de verdad me importa poco porque mi labor es fiscalizar más allá de quien sea alcalde o alcaldesa y me parece que en verdad el tema no es menor y digo que no es menor porque se le hacen reparos que no son menores primero se hacen reparos por cerca de cuatrocientos millones de pesos después se señala que habría un conflicto de interés después se menciona una práctica que era muy común en Viña del Mar que se contrata gente del municipio de en este caso de Colina y a la vez también se contratan en la corporación municipal de colina me explico en el caso de Viña del Mar había gente que estaba contratada en la corporación municipal o en el municipio de Viña y a la vez en la casa del deporte de Viña del Mar acá había gente contratada en el municipio de Colina y a la vez en la corporación municipal de Colina y por supuesto que se le pagaba en ambas partes o sea había doble sueldo había doble horario había tope en el horario o sea eran personas que trabajaban de manera mágica a la misma vez en la misma parte en los mismos horarios entonces uno sigue leyendo bueno y me encuentro creo que con la buena señal que la Contraloría este es un uniforme final por lo menos de la Contraloría Regional así que podrían ir a la Contraloría General a la hora pero incluso hasta lo remiten al Ministerio Público cuestión que me parece bien pero como como le digo hacen un sinnúmero de conclusiones que yo creo que ya llegó la hora que nosotros empecemos a pensar en legislar respecto a las corporaciones municipales deportivas a mí lo personal me gusta el modelo de las corporaciones municipales deportivas pero siempre pensando desde la buena fe pues claro porque uno puede tener donaciones de privado pero yo no me la verdad que yo nunca me imaginé de que esto era una práctica desde lo barnechea hasta la comuna a lo mejor más populosa no creo mencionar ninguna en particular para no caer en ningún estereotipo así que para ser bien concreto presidente cuando usted lo disponga esto no tiene ningún apuro porque entiendo de que de que aquí pues seguramente la alcaldesa presentar algún tipo de apelación ante el contralor general invitar al contralor para que nos pudiera dar una breve explicación de esta investigación porque quiero pedirle al ejecutivo que presentemos algún proyecto de ley sobre el tema de las corporaciones porque se está haciendo una constante que corporaciones a través del DND a través de los paraamericanos a través de la municipalidad siempre algo pasa que al final que termina perdiendo quién es el país o bien los deportistas así que presidente cuando usted lo estime sin ningún apuro que el contralor nos venga a explicar más o menos cómo funcionan estas corporaciones más allá del caso en particular porque es súper común que cuando uno ve informes de las corporaciones municipales en general siempre hay algún tipo de reparo en relación a las subvenciones o platas públicas que reciben estos organismos gracias presidente muchas gracias diputado eh queda en acuerdo lo que está solicitando la invitación ok de acuerdo yo además quiero solicitar un oficio al al IND eh por la federación de aeromodalismo ellos señalan también que habiendo rendido todo lo mismo que hemos escuchado con otras federaciones y que habiendo hecho su rendición de cuenta hay algún detalle que han encontrado por lo cual bloquean y le estaban disminuyendo también no la cantidad de proyectos que tienen entonces yo quiero saber a qué se debe cuáles son los proyectos que tienen y cuáles quieren eh disminuir o cuál es la razón por la que tienen si no hay recursos eh tendremos que que conversarlo porque son recursos asignados desde el presupuesto anterior entonces tienen que que revisar porque le están pidiendo que ellos dejen algunos proyectos o sea si tienes 10 dime cuáles son los dos más importantes de esa manera yo he recibido esta información por eso yo quiero que este oficio también sea eh de una manera seria desde la comisión para que nos respondan ¿están de acuerdo también? sí ok gracias eh vamos a continuar entonces la orden del día esta sesión tiene por objeto recibir a los invitados con el propósito de que pongan sobre la siguiente materia uno analizar el tema de violencia en los estadios y segundo continuar con el análisis de los proyectos de ley que modifican eh la ley 19.327 de derechos y deberes de los espectáculos de fútbol profesional de todos los boletines que tenemos refundidos para tales efectos se encuentran invitados el presidente de la asociación nacional de fútbol profesional don Pablo Milán Abusleme lo acompaña Felipe de Pablo asesor de seguridad que participa en vía Zoom el presidente del club de la universidad de Chile señor Michael Clark Varela lo acompaña Ignacio Asenjo gerente general del club participan también vía Zoom el presidente de la universidad católica cruzado señor Antagle Quirós que participa vía Zoom el presidente de blanco y negro señor Alfredo Stowell le dice excusado le ofrezco la palabra entonces primero al presidente de la asociación nacional de fútbol don Pablo Milán bienvenido muchas gracias por asistir muy buenas tardes perdonen es que ya había comenzado dos veces y yo pensé que me estaban escuchando primero saludarlo señor presidente de la comisión de deporte saludar a las a las estimadas diputadas y también a los diputados en primer término condenar ese hecho delictual que sucedió ligado de cierta forma a la tendencia al amor que tiene una persona hacia una institución deportiva que a veces nos dan pena y alegría y cuando nos da alegría queremos celebrar queremos salir a la calle queremos agitar nuestras banderas y eso es normal y eso sucede en todo el país la verdad cuando se combina este amor hacia una camiseta con delincuencia ocurre en este tipo de situaciones que lamentamos profundamente los que estamos ligados al fútbol y queremos lo mejor para el fútbol queremos lo mejor para los tinchas también que es muy importante por eso que es importante de inicio erradicar los delincuentes de los estadios sacarlos completamente de los estadios porque no pertenecen al amor hacia un club ellos van con un sentido doble de delinquir de crear de crear tipos de desmanes que no ayudan a lo que queremos todo para el fútbol que vuelva a la familia que la gente vaya con mucha tranquilidad y que disfrute de los equipos que aman lamentablemente es un hecho que nos duele profundamente a las personas que están ligadas a una institución con ese sentimiento de pena y alegría que nos une a las instituciones que hemos seguido desde niños ya sea por familia o por una tendencia propia y personal por eso que es importante erradicar la violencia y erradicar los delincuentes de los estadios que es lo primero también les quería pedir las disculpas de la inasistencia a la reunión en la cual fui citado debido a una reunión con el presidente infantino donde se iban a tratar en asunción temas relacionados con las clasificatorias próximas lo que es el reglamento también se inauguró un centro de alto rendimiento femenino en Paraguay y también tratamos puntos cruciales de lo que viene para el fútbol mundial y especialmente el sudamericano por eso pido mis disculpas y también aprovecho en este momento de presentar a Felipe Pablo con 12 años de experiencia en operación de inseguridad de eventos masivos y también gran experiencia en clubes de fútbol profesional y a mi y a mi costado también está Yamal Rajab que trabaja hace 10 años en lo que es la gerencia de ligas profesionales nosotros tenemos una presentación para explicar lo que hemos hecho como ha sido el proceso estadio seguro y cuáles son las acciones que hemos tomado y las acciones que tomamos o sea que vamos a tomar y también la petición desde la NFP y de todos los clubes de fútbol profesional de trabajar en conjunto con la comisión de deporte adelante por favor con la presentación el plan de operaciones de seguridad al fútbol chileno parte de una necesidad y en el año 2011 se crea lo que es el plan de estadio seguro independientemente de la ley que se creó la 19.327 se creó en el año 1994 que llama se llama y se clasifica como derechos y deberes de los espectáculos del fútbol profesional a necesidad de crear un reglamento y modificar esta ley 19.327 a través de la ley 20.844 y el decreto 1046 se hizo modificaciones por la necesidad de complementar las penas y los derechos de admisión para alejar las personas que tienen un mal comportamiento ya sea vandálico o delictual dentro de un estadio alejarlos con penas de derecho de admisión y de la mano con estadios seguros se hizo en todo lo que fue el plan de penalizaciones de ingresos a los estadios donde se enfatizó en ese año se enfatizó la responsabilidad de la organización de los clubes donde se dieron diferentes y más facultades a los guardias de seguridad privada con como por ejemplo la posibilidad de poder revisar a las personas al ingreso de los estadios también se estableció en ese decreto y en el reglamento el rol fundamental que tenían que cumplir los jefes de seguridad de cada una de las instituciones para coordinar primero cada plan y cada año entregar un plan de seguridad de cada uno de los estadios que hacen de local y también los estadios alternativos los cuales están inscritos para participar en el campeonato profesional se hace la propuesta de partido a través de la institución y el jefe de seguridad es el que tiene el contacto al igual que el dirigente correspondiente con carabineros con el delegado presidencial correspondiente y se hace un operativo del evento en conjunto con carabineros recordemos que en cada estadio en las cámaras de seguridad que se establecen hay personal de carabineros para identificar alguna persona que cometa algún hecho delictual y también se incluyó por ley también que cada estadio donde se realice el fútbol profesional tiene que tener camas de seguridad donde también se implementó que cada entrada que se vendiera dentro de estos espectáculos tenía que ser con una identificación del nombre de la persona que adquiría el ticket y también el número de carnet nosotros para para trabajar y organizamos mesas en las cuales trabajamos en conjunto primero con las autoridades y vimos cuál era nuestro plan donde estuvieron toda la gama de carabineros los generales del área de jurídica coordinador del OS10 de SOSEPCAR también el jefe de control orden público un representante de la ministra del deporte estuvo también el asesor de la unidad especializada de delitos violentos de la fiscalía y contamos con la presencia de la ministra Maricela Santiago Añez y el o sea perdón de la diputada Maricela Santiago Añez y también del diputado José Carlos Mesa además estuvo Constanza Martínez que es la delegada presidencial Pamela Venega del estadio Seguro Fernando Burgo el CIFU Javiera Moreno Lanjup y Cristian López el director de Innovación y Transformación Pública de la MUCH de estas mesas que comenzamos a trabajar posteriormente nos reunimos con los clubes de Primera A y también reuniones especiales con los clubes de alta convocatoria y posteriormente con clubes de Primera B y también de Segunda División para escuchar para analizar y para también llegar a conclusiones de que es lo que necesita estos espectáculos que tienen una connotación mediática bastante significativa en cuanto a las conductas que tienen y lo trascendente que son a veces los resultados de los partidos de fútbol y después nos reunimos también con los que son los medios y líderes de opinión porque queríamos escucharlos queríamos escuchar a los periodistas cuál era la visión de ellos cuáles son las sugerencias que hacían también y y ver las falencias que hay los los medios y líderes de opinión son fundamentales e importantísimos en lo que es también las conductas de los hinchas en los estadios con promover rivalidades y acentuar rivalidades entre instituciones que a veces los clásicos marcan una diferencia y una y una situación predispuesta y también nos reunimos en la mesa número cinco con proveedores donde analizamos las falencias propias de las tiqueteras de las posibles tecnologías que hay hoy en el mercado para comenzar a trabajar de cierta forma en en tecnologías que nos ayudaran a paliar y poder identificar las personas con mayor facilidad a través de un registro nacional a través de una identificación facial para identificar inmediatamente ya sea las personas que realizan algún acto delictual o vandálico o bien las personas que tienen prohibición de ingreso y vulneran de cierta forma todo lo que son los ingresos de los estadios para complementar y desarrollar cada una de estas mesas va a exponer Felipe de Pablo que es nuestro asesor y el que está encargado de desarrollar íntegramente este plan de seguridad y estos cambios que necesitamos acompañado con modificaciones propiamente tal y ligadas a los clubes y también ligadas a lo que es modificaciones de decretos de leyes y de reglamento de estadio seguro y también un acompañamiento que queremos pedir humildemente nosotros por ser parte del problema pero también queremos ser parte de las soluciones acompañado de ustedes mis estimados diputados por eso le doy la palabra para que siga por favor Felipe de Pablo adelante buenas tardes diputadas diputados para nosotros es muy importante y tal como lo menciona el presidente Pablo Milar porque fue importante mencionar lo que se había realizado hace años atrás porque creemos fiacentemente de que estábamos en una situación bastante crítica a nivel de seguridad a nivel de lo que estaba sucediendo con con las barras con ciertos grupos de hincha o mal llamado hincha donde se tomaron medidas y esas medidas llevaron a generar lo que hoy día tenemos que tiene bastantes beneficios el robustecer lo que es la ley a través de su reglamento el dar atribución a los guardias de seguridad y cuando nos damos cuenta de eso creemos que hoy día estamos en un momento que es sumamente necesario donde todas las partes sean partes de la solución creemos si bien de que esto es una actividad donde reúne a un porcentaje importante de los chilenos chilenas y personas que vienen en nuestro país es que por lo mismo que tenemos que poner un especial cuidado de las mesas de trabajo generamos este llamado con todos para ver qué les parecía y cuál era la idea de los propios planes que queríamos trabajar y ahí es donde nacen estos ejes que ustedes pueden ver son seis ejes donde está la seguridad privada el acompañamiento jurídico la NFP análisis de soluciones tecnológicas para también conocer en lo que estamos hoy día la tecnología cada cierto tiempo va cambiando y ahí es donde queremos estar en conocimiento de lo que podemos implementar sistematización de lo que es el derecho a admisión que hoy día existen unos códigos llamados 101 y 102 experiencia y comisión con hinchas y trabajo en conjunto con los con los clubes en cada uno de ellos les vamos a contar de manera muy breve por ejemplo la comisión número 1 en seguridad privada donde participó NFP estadio seguro OS 13 OS 10 carabinero donde las principales conclusiones de estas comisiones que pudimos reunir alrededor de tres comisiones de tres reuniones por comisiones donde tenemos y creemos entre todas las partes que hay que realizar una modificación a lo que es la seguridad privada a la ley de seguridad privada es importante de que si tenemos que generar ciertos cambios se tiene que venir en una modificación a lo que hoy día tiene esta ley que es de bastante años y que no es específica en su preparación y contenido a lo que es fútbol profesional y en este sentido sabemos que carabineros está trabajando en modificaciones de lo que es la seguridad privada y donde también le hemos hecho un llamado para ser parte porque creemos también de que no solo se tiene que resolver a nivel administrativo también a nivel de quien ejecuta los clubes son los llamados a hacer esta contratación de recursos humanos donde también somos los que operamos con ello tenemos la necesidad de capacitar y especializar al guardia de seguridad al guardia de seguridad que hoy día sale de este curso y que después va a ir a su prueba en ese día en carabinero es un guardia genérico que por lo general su instrucción y su formación está en torno a una instalación a una instalación privada en un recinto de seguridad donde no tiene un ingreso masivo de público como es el fútbol donde no está preparado lo que le llamamos nosotros cacheo a intervenciones a tener sistemas de prevención en caso de como se ha dicho comúnmente avalancha ingresos no autorizados a ingresos a cancha agresión etcétera es importante ver de qué manera porque hoy día quienes hacen la capacitación de estos guardias son empresas que son certificadas y aprobadas por la autoridad fiscalizadora para que ellos puedan generar esta capacitación tenemos que tener un nuevo perfil de guardia es una ley que ya ha pasado el tiempo tenemos la necesidad de que empiecen a surgir nuevos tipos de personas que ejercen la función de seguridad la pandemia no ha dejado un número menor a lo que veníamos antes del año 2020 y hoy día el rango etario ha ido aumentando donde se hace cada día más escaso tener guardia para que solo tengan un conocimiento básico y que no pasa necesariamente solo por un valor para el recitar de los guns and roads que se hizo hace una semana atrás la autoridad nos solicitó tener 444 guardias se tuvo que traer dos buses desde Concepción ¿por qué? porque en ese día no teníamos fútbol no teníamos otro evento solo estaba funcionando Moistar Arena en paralelo que estaba teniendo una necesidad aproximada de 100 guardias donde se tuvieron que traer recursos de fuera de Santiago eso es porque los guardias no están disponibles o no están llegando o simplemente no tenemos el número necesario para cubrir lo que es el evento sabemos de esta escasez y hoy día lo que creemos que en un trabajo con OS10 y hoy día con eventos masivos que OS13 podemos hacer una nueva capacitación y podemos generar una propuesta a generar menor quizás menos horas en capacitación específica para un guardia que no pueda migrar como sucede en el norte hacen el curso de guardia le pagan los clubes para que se capaciten luego de eso se reciben con la credencial de OS10 y se van a la minera a trabajar entonces hay una fuga de guardia creemos que si hacemos un trabajo específico solo con guardia podríamos tener un mejor resultado luego la comisión 2 el acompañamiento jurídico acá hay una decisión importante con respecto al protocolo de derecho a admisión que corresponde al fútbol como lo decía el presidente Pablo Milad el reglamento de la ley que empuja en el año 2011-2012 termina en que el fútbol tiene que tomar una decisión con respecto a sanciones que no son judiciales sino que son sanciones inmediatas con comportamiento y faltas que cometen los hinchas y ahí donde desde 2017 tenemos un protocolo de derecho a admisión el cual se ha trabajado y ha tenido muy buenos resultados hoy día tenemos un orden de casi 5.000 personas que están en este derecho de admisión imposibilitados de asistir a un encuentro deportivo y donde hoy día después de un trabajo en conjunto con el área legal de estadio seguro el área legal de la NFP y ya que lo hemos compartido con los clubes está en una pronta revisión con un pronunciamiento jurídico para que tenga sustento las nuevas medidas hoy día se están duplicando las sanciones y estamos a puerta de entregar una versión donde duplica muchas de ellas lo que son las sanciones en caso de falta cometidas por los por favor presidente solamente quería complementar lo que está haciendo Felipe nosotros hoy en qué proceso estamos con respecto al derecho a admisión que es el 102 primero lo primero que se hizo fue tipificar de una forma diferente lo que era este código 102 que es derecho a admisión donde se hizo un trabajo de aproximadamente dos meses a tres meses con estadio seguro donde llegamos a una tipificación acentuada acentuando las penas que hoy en día está en una revisión de un abogado constitucionalista que nos pidió para que no se existiera una vulneración de los derechos fundamentales de las personas esto fue coordinado con estadio seguro ahora está en un proceso de reedición por este constitucionalista donde va a haber un informe en derecho que nos va a permitir no tener no tener ningún tipo de juicio el hecho que nosotros podamos llevar a cabo estas sanciones que son bastante más estrictas de lo que había recordemos que cuando va a un tribunal una persona que lanzó un petardo o un o cualquier tipo de juego artificial a veces la pena de una UTM acaba de ser la pena aproximadamente de ocho años de no entrar a un estadio por eso queremos acentuar ya que lamentablemente el ministerio público y los tribunales de policía local de los de las diferentes comunas y provincias no tienen una pena significativa para el daño que puede hacer una persona que lanza un fuego de artificio en las personas y también en el espectáculo tal como lo decía porque es necesario esto porque son medidas que está tomando el fútbol no está a la espera sino que son medidas drásticas que toma el fútbol y que creemos también que tenemos que avanzar en ciertos elementos y esa es la comisión número dos la comisión número tres que hicimos análisis de soluciones tecnológicas para la identificación de hinchas ver la facultad y normativa queremos también agradecer porque en estas comisiones participó la fiscalía nacional donde nos ha hecho presentes ciertos elementos que desconocíamos que son importantes tomar antecedentes de la materia necesitamos realizar un trabajo legislativo para que podamos realizar el trabajo en conjunto con el registro civil y las bases de datos existe la información de todos los chilenos hoy día eso todos lo sabemos y nacionalizados pero necesitamos aplicar un control de ingresos ¿para qué? para poder sumar ahí una posible detección facial en caso de falta y delito nosotros hoy día estamos trabajando en un análisis de viabilidad de una propuesta de registro facial de hincha en paralelo se está trabajando con un análisis jurídico que debe abarcar la viabilidad de la aplicación en el impacto de la persecución penal y tratamiento de datos personales además estamos con un experto en materia de confección de bases técnicas para cuando podamos hacer la solicitud de cotización o licitación de elementos técnicos pueda tener también un puede ser robusta en su en su elementos técnicos la comisión número 4 sistematización del sistema de carga y descarga del código 101 y 102 si bien esto puede ser muy simple pero para nosotros es muy importante hoy día como les comentábamos el código 101 son todas aquellas sanciones aplicadas por un tribunal de la república en este caso por un juzgado policía local en primera instancia donde aplica una sanción y ejerce una multa económica pero también ejerce una prohibición de acercarse a ciertos recintos a ciertos partidos en cierto horario o días en ese sentido hay un Excel que hoy día se comparte y que se trabaja entre la autoridad que en este caso es Estadio Seguro y ANFP donde se hace la carga de estas personas que han tenido faltas o delitos asociados al fútbol que es el 101 además del código 102 que son todos aquellos que le comentaba el presidente Pablo Milat con respecto a las sanciones que ejerce inmediatamente con un protocolo que ha sido muy robusto el fútbol donde estas dos bases hoy día van a estar de manera digitalizada para que los clubes puedan hacer una descarga inmediata y además consulta inmediata en un partido de fútbol hoy día se consulta un Excel lo que necesitamos es que se consulte una base de datos que esté digital y para eso también hemos generado hoy día a corto plazo la necesidad de poder implementarla para que los clubes la tengan a disposición en la comisión número 5 experiencia y comisión con hincha tal como lo sabemos y tenemos el deber tenemos que trabajar en conjunto con nuestro hincha es por eso que también en la misma comisión estadio seguro nos comentó que hizo una encuesta a todos los clubes y quería saber un poco de qué se trataba si es que los hinchas conocían lo que era la comisión de hincha y qué cosas les gustaría tener bueno muy pocos saben lo que es una comisión de hincha lo que nosotros tenemos como obligación que de hecho lo nombra el artículo 92 es que la ley 19.327 del artículo 3 letra F indica que tenemos deberes los organizadores y asociaciones y dirigentes del fútbol realizar actividades de difusión y extracción que promuevan una cultura de convivencia y bienestar y seguridad en los espectáculos de fútbol profesional y el reglamento en lo específico del artículo 92 dice que las organizaciones deportivas podrán establecer comisiones para canalizar los intereses de los asistentes espectáculos de fútbol profesional que es lo que queremos decir que hoy día por regulación y reglamentación los clubes tienen que tener una relación directa con su hincha pero canalizado y en lo formal y en esto en que nosotros también tomamos la responsabilidad vamos a iniciar capacitación y trabajo en conjunto con los clubes porque creemos que este es el primer canal de conexión que deben tener los clubes con sus hinchas verdaderos hinchas porque ahí es donde se canalizan las situaciones ya sean de seguridad situaciones también de lo que son asistencia a los recintos deportivos y cualquier otro tipo de necesidad que tengan los hinchas en torno a un partido de fútbol si solamente especificar cuál es la prohibición de la ley de la relación con los hinchas tener algún nexo económico ya sea a través de entrada donaciones o bien regalo de camisetas todo lo que tiene que ver con lo que se puede traducir en dinero esa es la relación que está prohibida con los hinchas correcto y así lo establece la ley el reglamento y también lo establece el reglamento propio de la nfp en la comisión número 6 también nosotros hacemos nos hacemos cargo de los problemas que tenemos tenemos 32 clubes de fútbol profesional hoy día que ejercen de local dependiendo de su fixture donde hoy día también entendemos que hay una discrepancia con respecto a cómo se presentan ciertos planes de seguridad y también cómo se trabajan tanto sea con la delegación o con su gobernación tenemos la obligación hoy día de trabajar con los clubes en planes unificados para poder presentar a la autoridad para que la autoridad los conozca y podamos generar ojalá formatos de trabajos únicos que permita tanto a los clubes pero también a la empresa de seguridad saber de qué manera se van a trabajar estos planes sucede mucho que un equipo juega en un estadio y si uno revisa sus planes de seguridad son muy distintos con un mismo tipo de actividad que en este caso el fútbol estamos trabajando en esto y al corto plazo lo que vamos a hacer es trabajar primero con los clubes a nivel de operación y seguridad y también los vamos a trabajar con la autoridad porque es la parte que está llamada la ley lo indica así la ley indica que los clubes tienen que tener un jefe de seguridad que trabajará en conjunto con el jefe del operativo de carabineros ellos trabajan en conjunto y dirigen un plan de seguridad y dirigen el partido acá hay un así lo establece la ley y es la manera en que se trabaja el fútbol profesional por lo mismo la ley también establece de que la seguridad privada a través de su jefe de seguridad tiene la posibilidad o la obligación que en caso de un desorden que supere la seguridad privada deberá pedir el auxilio de la fuerza pública es por eso que esto se trabaja en conjunto estamos en el diseño de crear protocolo operativo según el nivel de criticidad para que se puedan evaluar los distintos partidos de que establezcan cuáles son las cantidades de guardia cuáles son las necesidades tecnológicas y cuáles son los operativos en torno a cortes de calle o exigencias adicionales que se le pida a cada uno de los clubes y nosotros también estamos en la creación en el corto plazo de delegado de un partido profesional hoy día la NFP en una gran cantidad de partidos se hace presente en las reuniones de coordinación hoy día la tecnología permite estar a distancia en lo que son los preparativos de los partidos acompañar a los clubes pero también hacerse presente los días previos al partido y el día previo ¿por qué? porque si bien es un club que es el responsable de la operatividad nosotros también tenemos una obligación y un deber como ente rector que en este caso es la NFP próximos pasos y aquí por favor presidente usted me va complementando con esto ya estamos cerrando conformar mesa continua de gobierno delante lo dijo de hecho la propia diputada Marisela Santibáñez acá están llamados todos y es más creemos que también no solo todos sino que también todas, todos y aquellos colores porque es la única manera de sacar esto adelante en esto es una actividad que llama a la recreación y también a disfrutar obviamente a veces hay pena y hay tristeza porque los resultados deportivos puede ganar uno y puede perder otro pero creemos fiacentemente de que si estamos todos unidos y caminamos en una misma línea esto lo podemos sacar adelante y no lo podemos perder es por eso que están llamados todos los estamentos ya sea carabinero estadio seguro registro civil nuestros asociados nuestras jugadoras jugadores etcétera tenemos la necesidad de legislar sobre las sanciones judiciales para quienes cometen falta y delito en recinto deportivo porque hablamos de la legislación de sanciones judiciales porque lo comentaba el presidente tenemos nosotros en el listado de 101 por ejemplo personas que son sancionadas por ingresar a cancha por encender bergala y crear la interrupción de un partido de fútbol causando inclusive el término de ese partido con sanciones muy menores que no conllevan al daño que causa la actividad y a todas las personas que trabajan es por eso que creemos que ahí se tiene que aumentar y trabajar con lo que sobre todo los juzgados de policía local modificación a la ley de seguridad privada necesitamos una instrucción y capacitación exclusiva de los guardias de seguridad para el fútbol profesional y por qué no eventos masivos si lo asociamos a una industria modificación de la ley para el trabajo en conjunto con el registro civil se habla mucho de la identificación y que es muy fácil tener a una persona que está grabada pero la persona está grabada hoy día nosotros no tenemos base de datos de todos los chilenos generar una base de datos en paralelo al registro civil que contiene las huellas que contiene foto en alta calidad creemos que estamos perdiendo un tiempo enorme cuando pudiésemos trabajarla con el registro civil a través de la conexión informática que se desee cautelar los registros personales de las personas pero hacer codificadamente conexiones que permita tener un control de acceso en el ingreso de las personas y tener en caso de imágenes que nos permitan identificar si complementando lo que está diciendo Felipe nosotros también lo del registro civil ni carabineros tiene acceso en forma directa sería una medida de un plan de seguridad acompañado también con un cambio de la ley y también una disposición de las autoridades pero también estamos viendo la alternativa si no es posible eso una alternativa directa sería el condicionamiento de la venta de una entrada si la persona no está registrada con foto directa o también con la fotocopia de su carnet dentro de los requisitos para vender una entrada y acceder a los estadios esto crearía una base de datos significativa a nivel de todos los clubes que estarían identificados cada una de las personas que entraran a los recintos deportivos pero esto significa también un informe también que estamos esperando de orden jurídico de un constitucionalista porque esto también puede conllevar a querellas y a diferentes tipos de procesos judiciales en contra de los clubes que exijan que las personas presenten una foto de ellos y también la fotocopia de su carnet dentro de una etiquetera esto lo estamos trabajando las dos alternativas son fundamentales y van trabajando paralelamente pero necesitamos también una mano directa de las autoridades para acceder nosotros y poder identificar y poder sacar el día de mañana con la tecnología identificar las personas que vulneran muchas veces los ingresos y también poder erradicar la violencia a través de sacar a estas personas una vez por todos los estadios que no hacen bien al fútbol que no hacen bien al deporte y que no hacen bien a la vuelta a la familia con la tranquilidad que todos queremos que vuelvan es importante que trabajemos en conjunto con delegados y gobernadores tal como lo decíamos como conclusión de una de las mesas porque tenemos que establecer protocolos y procedimientos con discusiones técnicas sobre la autorización de partidos es importante que podamos evaluar técnicamente y tácticamente el por qué vamos a aceptar un partido o por qué ese partido no se puede jugar porque con esas condiciones podemos establecer niveles de seguridad niveles que nos van a permitir asegurar un ingreso con X cantidad de público X cantidad de guardia con seguridad privada y por último propuesta la modificación de estatuto y reglamento de la NFP también tomamos llamémoslo así el guante y establecer tiempo y presentación en los planes de seguridad y confirmación de recintos deportivos creemos que también con esa mejora podemos llegar en tiempo y forma a presentar y a discutir los planes en la presentación que nosotros le compartimos a usted en la parte final está como anexo cuáles son los trabajos que estamos haciendo no se las vamos a mostrar porque son cinco hojas pero ustedes lo tienen ahí a mano donde podrán podrán ver cuáles son las modificaciones que se están trabajando en término a las modificaciones sobre todo en tiempo y plazos que hemos aumentado sus sanciones presidente sí muchas gracias por la atención le doy paso al presidente lo que sí me conveniente si no hace preguntas directas o sigue las exposiciones a través de las de las instituciones que nos acompañan muchas gracias don Pablo y don Felipe yo no puedo estar más de acuerdo y felicitarlo por el trabajo en materia de seguridad el compromiso de trabajar en conjunto como dice usted en formatos únicos para la seguridad un compromiso de trabajo también en conjunto con una mesa continua que ojalá también sea continua porque se inició esta mesa y después se ha truncado yo no sé más de citaciones diputadas legislar en también el tema de sanciones en base a la ley que estamos trabajando modificar la ley de seguridad privada y por supuesto que también poder implementar este trabajo con una buena base de datos una de las preguntas los felicito por el tema de seguridad y lo que están pensando y como le digo reitero compromiso de trabajo en conjunto pero una pregunta que me quedó en el aire cuando don Felipe de Pablo habla por ejemplo de esos 400 guardias que tuvieron que traer desde regiones por qué la NFP se involucra en eso fue un ejemplo que nos dio porque yo soy diputado nuevo no entiendo si los espectáculos también están a cargo de organizaciones tiene que ver algo con la NFP por ser espectáculos dentro del recinto deportivo o que me dé una un poquito de explicación al respecto bien bien presidente sí por qué le hago por qué le hice el comparativo porque efectivamente la regulación de seguridad privada en este caso para la necesidad de los guardias es la misma que pide para cualquier evento masivo entonces esa necesidad de 400 y tantos guardias es poner como objeto el hoy día lo difícil que es que contar con un recurso de seguridad privada lo mismo pasa que le pasó hace muy poco tiempo también a Colo Colo cuando pidió un aforo cercano a las 40 mil personas le exigieron 380 guardias también tuvo que traer desde regiones la ley de seguridad privada hoy día establece una normativa a través de una directiva de funcionamiento que exige en función de un aforo no estableciendo un requerimiento técnico de una real necesidad simplemente se hace una solicitud y que los clubes o cualquier ente que ejerce un evento masivo o fútbol profesional tiene que cumplir con ese número si el ejemplo que dio Felipe nos fue con respecto al fútbol fue un evento que no tiene nada que ver con el fútbol porque él participa también en eventos masivos solamente fue un ejemplo la necesidad que hoy tenemos de formar guardias con más atribuciones con mayor equipamiento donde tenga una preparación totalmente diferente que no sea genérica a lo que son los guardias de cualquier tipo de recinto o portería de todas las empresas o instituciones en nuestro país Muchas gracias por la aclaración justamente para que nos den cosas en el aire y se vayan a pensar bajo algún de alguna manera de alguna manera se vaya a pensar que también tiene que ver con eso sino que simplemente usted también está involucrado en el tema de seguridad en estos eventos muchas gracias porque también en estos eventos también tenemos algo que ver por el tema de seguridad la diputada Santibáñez quiere hacer una pregunta Sí, primero saludar al presidente Pablo Milad saludar a la gente que está con él y hacer la consulta perdonen hemos estado con este tema que afecta emocionalmente le agradezco sus palabras al principio por sumarse a las condolencias pero quisiera lamentablemente presidente no pude escuchar cuando la continuidad de esta mesa de seguridad yo me pongo a disposición si usted quiere a través suyo si usted quiere presidente también de la NFP tenerme ahí en esa mesa o poder participar de aquello ustedes saben los conocimientos que tengo respecto del fútbol y respecto de este tema yo lamentablemente por las discusiones legislativas muchas veces se confunden que aquí los ánimos no son sino de colaborar yo también me gustaría sé que existe y permítame presidente pasarme no salirme del tema sino que también sé que hay una mesa respecto del fútbol femenino no sé si usted tendrá ahí alguna participación pero primero en la mesa de seguridad si es que sigue la opción de poder estar yo a disposición completa y ojalá que haya alguien acá para que representemos los sectores derecha e izquierda oficialismo y oposición y luego también si es que tiene algún antecedente lo que está pasando con la mesa de trabajo del fútbol femenino también porque aprovecho esta instancia presidente a través suyo el presidente de la NFP don Pablo Milat que tenemos que darle una revisión a algunos puntos de la profesionalización del fútbol femenino no crea que uno quiere así imponer algo no yo sé lo que significa y creo que hay cosas que pudieran estar todavía desajustadas y que pudieran tener algún aspecto negativo en algunas instituciones ¿no? eso si no lo vemos en un acuerdo de manera de manera conjunta con toda la con toda la intención de colaborar presidente yo creo que no vamos a poder avanzar y puede ser mañana un dolor de cabeza lo hicimos con la mejor intención lo hicimos siempre con la intención de profesionalizar el fútbol femenino pero hubo puntos que acá no se refirieron y que me encantaría poder tener la instancia de volver a juntarme con usted de volver a ser amigos y estar en ese en ese espacio gracias presidente no primero encantado de recibir la diputada usted sabe que aquí tiene las puertas abiertas eh y dispuesto a trabajar en conjunto yo creo que eh a veces para solucionar los problemas necesitamos hacer una sinergia y que mejor que tenerla usted en la mesa de trabajo y a los diputados que que deseen estar en esta mesa de trabajo la verdad que necesitamos hacer fuerza porque los que amamos el fútbol los que somos fichas también queremos ir a los estadios de de forma natural ustedes no crean que yo como presidente de la NFP no recibo amenazas de muerte porque si la recibo cuando hay una decisión que está pegada a la normativa que nosotros hemos aplicado durante todo este mandato recibimos amenazas de muerte también nosotros por eso queremos alejar a esos delincuentes a esos fanáticos a veces que va más allá de la cordura eh queremos alejarlos del fútbol queremos la gente que realmente ama las instituciones y ama este deporte muy cerca de ellos pero no gente que le hace mal así que encantado de recibirla y trabajar juntos en las mesas que corresponde con la mejor disposición que hemos tenido siempre nosotros para llegar a los acuerdos y para hacer más grande el fútbol o sea este fútbol que queremos tanto y otra aprovecho que me está dando la palabra el presidente don Pablo Milada trae suyo presidente mire una pregunta a propósito me salgo del tema un poquito pero también es importante porque esta pregunta quedó pendiente en alguna instancia y a propósito de que esta semana salieron estas nuevas listas ¿no? las listas de que pueden ser digamos el día de mañana la directiva está el señor Salá salió incluso el nombre de la señora Pérez ex ministra hincha de la Universidad de Chile azul azul y yo le quería preguntar cuál es su opinión don Pablo a través de su vicepresidente de la separación de la federación si usted cree que es una una condición si puede ser una condición importante o algo que pongan sobre la mesa aquellos que están en este momento tratando de llegar al lugar que usted hoy día representa la separación de la federación de la NFP quiero su opinión sincera exacta de cómo lo ve si es factible porque yo sabe que creo que más allá de las intenciones porque yo alguna vez a usted lo escuché que le parecía que tenía que ser que tenía que ser que tenía que pasar esto que era necesario creo que no todos tienen la intención eso presidente si es que esa pregunta estuvo pendiente muchas gracias por la pregunta porque claro hay controversias con respecto a eso y se ha usado de mala forma que tenemos casi la pistola en la cabeza de la FIFA con la separación el modelo actual chileno lo realizan el 38 por ciento de doscientas once federaciones en el mundo no está alejado de nuestro modelo en Argentina ni tampoco en Brasil el mismo modelo nuestro lo que sí nosotros estamos trabajando con FIFA nosotros tenemos un proyecto en el cual estamos desarrollándolo con una hoja de ruta donde hay que hacer un tribunal supremo de la federación donde cada una de las asociaciones que son de cada una de las actividades de fútbol formativo de fútbol femenino de fútbol sala de fútbol arena de los árbitros profesionales de las agrupaciones de interés como Anjú como Sifú como colegio de entrenadores como colegio de preparadores físicos está en una estructura en la cual nosotros estamos desarrollando donde cuál tiene que tener cada uno sus tribunales de disciplina cada uno su estatuto cada uno su reglamento cada uno su base de campeonato y estamos trabajando en todo el proceso de desarrollo que no es rápido pero estamos o sea estamos trabajando de la mano con FIFA donde hemos creado una hoja de ruta donde vamos avanzando cada vez más en este momento en que estamos estamos terminando los estatutos con FIFA de la estructura o de lo que va a ser el día de mañana la constitución del fútbol y en ese proceso es la base para armar las asociaciones correspondientes y dentro de la mesa del fútbol femenino también hay una propuesta en la cual estamos trabajando y desarrollando y que la queremos exponer el día de mañana de crear una asociación del fútbol femenino profesional también para darle más realce más autonomía y darle más fuerza también al fútbol femenino pero esto es un proceso que estamos trabajando hace mucho tiempo tenemos una sesión tenemos una sesión al mes de dos o tres horas con FIFA en forma directa donde nos dan unas tareas correspondientes donde hemos revisado cuáles han sido los modelos exitosos en el mundo y también los modelos que han fracasado no queremos nosotros hacer un modelo que fracase y que perjudique al fútbol nacional queremos primero tener una transparencia absoluta queremos tener también que las personas sepan que estamos haciendo un trabajo integral para que no haya un desorden institucional de cada una de las asociaciones por eso que estamos haciendo un trabajo muy profesional y de la mano desarrollando también una hoja de ruta ya establecida por la FIFA muchas gracias diputado Giordano muchas gracias presidente primero bueno saludar públicamente a las y los integrantes de la comisión a cada uno de los invitados presentes y en particular a don Pablo Milat por su intermedio presidente dada la reciente exposición que ha hecho junto con el equipo de la ANFP tenía algunas preguntas en relación a la presentación y algunos de los datos que nos aportó durante el debate son cuatro para que ojalá pueda tomar nota y me las pueda responder después la primera es si en el marco de las mesas que se han venido trabajando en conjunto con distintos actores entre los que ha estado incluida la ANFP y ha prestado apoyo jurídico creo que fue la expresión que leí ¿cuáles han sido las propuestas propias o cambios explícitos o redacciones que ha hecho la ANFP para los distintos protocolos que se han venido modificando? eso como primera pregunta lo segundo lo escuché mencionar que todas las entradas a propósito de las discusiones en marco de estadio seguro que hemos estado discutiendo usted decía que las entradas tienen la obligación de ser nominativas para quien las adquiere entonces yo le quería preguntar si yo entendí mal si eso es así porque hasta donde yo entendía son solo en los partidos de alto riesgo y hinchas por ejemplo que no asistan a partidos de alto riesgo no tendrían por qué tener entradas donde aparezca su root y nombre y por lo tanto algunas de las medidas que se han conversado y que se discuten en los respondidos carecerían de eficacia esa es la segunda pregunta la tercera es porque entiendo que de acuerdo a la ley 19.327 el artículo tercero letra H la NFP tiene la obligación de denunciar penalmente cualquier acto ilícito que ocurra en los partidos quería consultarle cuántas denuncias penales se han interpuesto en lo que va del año 2022 por este tipo de hechos y la cuarta pregunta respecto a las comisiones de hinchas que usted mencionó en algún momento cuántas comisiones de estas están operativas en la actualidad eso gracias presidente no sé si quiere que le responda ahora o le mando por escrito la respuesta diputado en honor al tiempo preferiría que lo enviara después directo acá a la secretaría porque tenemos dos diputados más que van a esperar y sí diputado presidente muchas gracias en su intermedio saludar al presidente de la NFP agradecerle por cuanto cuando yo llegué a esta comisión me indicaban que anteriormente no había mucha participación del ex presidente de la NFP en esta en esta instancia de verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad de que el presidente cada vez que se le ha requerido ha estado disponible para tocar temas algunos difíciles complejos pero la verdad que uno ve una buena voluntad del presidente actual de la NFP Pablo Milad para exponer la visión desde el organismo y lo que creo que es muy importante presidente y hemos escuchado el compromiso también del presidente es que si vamos a trabajar en cómo erradicar la violencia en los estallos clave trabajar con los actores relevantes y uno de esos sin duda que es la NFP yo hace tiempo que venía diciendo me acuerdo que el diputado Giordano me dijo bueno hagamos las cosas distintos es constituir esta mesa de trabajo con todos los organismos que sean pertinentes para tener una buena ley que saque del deporte que saque de la actividad tan sana como el fútbol profesional los hechos de violencia que hoy día están ensuciando una actividad yo sueño y como hincha del fútbol como almante del deporte sueño que los estadios estén llenos que esté la familia que veamos un espectáculo que lo disfrutamos y que no tengamos hechos de violencia que lamentar o vidas que claramente que hoy día nos decía la diputada Santibáñez que hemos perdido vidas de personas que están asociadas a la actividad deportiva y eso es lamentable es preocupante y creo que tenemos un deber como sociedad de erradicar a los violentistas de hacernos cargo de una buena ley y que en definitiva tengamos el deporte protegido así que agradecer a la NFP sumarme a esta idea de legislar de buena manera sumarme a esa mesa de trabajo y que tengamos un buen proyecto de ley muchas gracias presidente muchas gracias diputado empezaron los aplausos gracias gracias don Pablo y don Felipe de Pablo queremos recibir ahora para escuchar al señor Juan Tagle Quiroz quien participa por Zoom diputada un segundo presidente es que a mí de verdad no sé si estarán de acuerdo los diputados pero usted cuando toma la decisión de que no contesten en honor al tiempo yo tengo la sensación que es conveniente preguntarle al diputado que está haciendo la pregunta lo digo con máximo respeto diputada también atendiendo a su pregunta y con todo respeto también le dirigí al diputado porque tenemos también al presidente de la universidad católica que lo hemos citado dos veces lo hemos dejado en espera y ahora ya ya con media catedral por eso lo solicité de manera personal muchas gracias muchas gracias por el alcance recién al presidente de la universidad católica señor Juan Tagle Quiroz buenas tardes muchas gracias presidente buenas tardes no sé si se me escucha bien mi intervención perfecto muchas gracias a la honorable comisión de deporte a los diputados diputadas presentes agradecemos mucho como universidad católica por tener la oportunidad de participar en este evento y manifestamos desde ya como siempre nuestra discusión a concurrir a esta comisión cuando se trate de este tema de la violencia como otros temas y como hay diversos proyectos de ley que de alguna manera tienen relación con el fútbol profesional y agradecemos siempre la oportunidad de dar a conocer nuestra visión en referido específicamente al tema de la violencia como saben un liceo católico ha sido también afectada gravemente por estos episodios por episodios de violencia en los últimos meses o semanas debido al comportamiento violento de muchos individuos que se dicen llamar hinchas de nuestro equipo pero que en realidad tienen otro objetivo y responden a otra agenda lamentablemente estos hechos de violencia han traspasado eso sí la línea de los eventos meramente deportivos y también como se ha visto recientemente se ha visto en conciertos en actividades culturales para que sí también en colegios liceos o bueno más atrás yendo más atrás muchos hechos de violencia en otro tipo de manifestaciones marchas masivas lo que refleja de alguna manera y nosotros esto no intenta disminuirle en absoluto sino que al revés levantarle el perfil a la situación refleja que el problema de violencia no está exclusivamente vinculado a las barras o al fútbol sino que por supuesto es reflejo de algo mayor que es algo inherente a nuestro tejido social actual pero teniendo ese contexto entendemos que como uno de los clubes de fútbol más importantes del fútbol chileno no podemos eludir nuestra responsabilidad y tenemos que ser parte de la solución de este problema por lo mismo quisiera referirme a cuatro o cinco puntos que estimamos claves para la discusión para que ustedes como diputados o diputadas los tengan presentes al momento de legislar sobre esta materia porque estamos seguros y así se también se confirmaba la exposición del presidente Milat y Felipe Pablo que los clubes no tenemos todas las herramientas que necesitamos para tratar adecuadamente la situación y esto tiene que ser un trabajo muy colaborativo entre los privados y las autoridades primero hacer quizá una referencia a cómo se organizan los partidos y es importante tener claro que cuando como católica y cualquier grupo organiza un partido tiene que cumplir con una extensa reglamentación dispuesta para estos efectos por parte de Estadio Seguro y de las delegaciones presidenciales que disponen a más como principales medidas establecer límites de aforo cantidad de guardia de seguridad controles de identidad en los accesos autorización específica para el evento de animación y otras medidas especiales como instalación de rejas perímetros de seguridad etcétera ahora respecto de la coordinación en materia de seguridad nosotros como católica y esto por imposición de la ley contamos con personal calificado incluyendo un jefe de seguridad que es especial de carabineros y estos están siempre en constante comunicación con carabineros se define por supuesto antes del partido un plan operativo se plantea la necesidad de ubicación de cordones de seguridad se regula el tránsito se refuerza la vigilancia se pone un plan especial de transporte público entre varios otros elementos como digo que es un trabajo que se realiza con varios días de anticipación y muy intenso por parte de delegación presidencial estadio seguro carabineros y nosotros como club organizado nosotros disponemos de personal en los accesos en los accesos que realiza la mochila los bolsillos los asistentes regularmente se confiscan en esta situación una serie de elementos prohibidos elementos de pirotecnia elementos contundentes botella entre otros pero es cierto y entrando a un punto bien específico que muchas veces los antisociales logran burlar estos controles de igual manera ya sea introduciendo el bolso por otros sectores del estadio hay un tema de vigilancia de todos los en los perímetros de los recintos deportivos incluso a veces lanzándolo por sobre las rejas y muchas muchas otras técnicas y ahí aprovecho de comentar que justamente a raíz de eso y tomando la experiencia de otros estadios del mundo nosotros en el último partido local contrañuelense en Rancagua el día 8 de octubre que afortunadamente se desarrolló sin ningún tipo de incidentes nosotros establecimos una regla que informamos antecedentes de prohibición de acceso con bolso y mochila como digo se hace en muchos recintos deportivos del mundo nosotros hicimos una tarea de investigación al respecto también se hace en recitales lo leí justamente ahora para recital de Bad Bunny que viene este fin de semana ese día como digo no hubo incidentes sin embargo a pocos días del partido recibimos un oficio de CERNAC donde nos envía nos cuestiona de alguna manera esta medida porque efectivamente y ahí hay desde ya un problema esto está mencionado en el reglamento de la ley de derechos y deberes de los asistentes de espectáculos como algo que no puede prohibirse creo que dado las últimas circunstancias y situaciones que han ocurrido es algo digno de revisarse pero eso en cuanto a la organización del día del partido ahora respecto a los roles de la seguridad privada y de carabineros como ustedes saben actualmente la seguridad al interior de los recintos es ejercida por el personal de seguridad mientras que carabineros normalmente se encarga de la seguridad del recinto deportivo hacia afuera y solo de manera muy excepcional interviene el interior de los estadios en situaciones muy graves pero sobre todo bajo su propio criterio y es un criterio que por lo demás no es conocido ni tampoco estandarizado y por tanto muchas veces los clubes estamos a la espera de tener esa intervención y se producen demoras o se producen diferencias de criterio y definitivamente no se produce la intervención ahí si alguno ustedes recuerda que los más aficionados al fútbol han visto en el partido de la final de la supercopa este año de los vecinos de año que se desarrolló entre los goles de la Universidad Católica en Concepción donde se produjo un enfrentamiento un grupo limitado de inspectores bastante limitado pero muy violento que detuvo el partido y estuvo alrededor de siete ocho minutos el partido detenido y tan pronto entraron un piquete de carabineros la pelea por el puro efecto disuacido se acabó de inmediato después hubo una discusión porque se produjo esa demora pero ahí hay una falta de criterio de conocer cuándo y en qué momento carabineros pueden operar al interior de un estado nosotros como acusados siempre operamos con una dotación de guardias privadas normalmente por sobre el criterio que exige la autoridad pero como señaló y esto es un punto tratado por la protección de la NFP la disponibilidad de guardias de recursos humanos está siendo cada vez más compleja y además estos guardias deben aprobar un curso que lo certifica como guardia de seguridad pero la verdad es que esta certificación no tiene exigencia de atributos físicos ni de otras condiciones para cumplir su labor y eso lleva que al final por la falta de personal disponible y por la falta de esta exigencia de certificación muchas veces una parte importante estos guardias deben siendo personas de edad avanzada un alto porcentaje que son mujeres y muchas veces por tanto no logran cumplir un rol disuasivo o menos de choque que uno pensaría que podría requerir guardias en un evento deportivo en un espectáculo en un partido de fútbol de alta convocatoria que pueden cumplir muchos roles más amigables pero no lo que uno espera para enfrentar situaciones delicadas ustedes se acordarán que hace algún tiempo se aparecieron guardias que se llamaban los robocops les llamó la gente de su guardia que contaban con algunos elementos adicionales una contextura más adecuada pero finalmente por ahora Carabineros no permitió la continuidad de su guardia se está trabajando en revisar para que ese tipo de guardia puedan volver pero una medida que había sido efectiva fue finalmente dejada sin efecto porque no los elementos de seguridad que contaban y otras partes de su actuación no estaban aprobadas por Carabineros como clubes saben que estos guardias en todo caso no tienen la capacidad no tienen la facultad legal de detener interrogar o olvidar de 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 sospechosas ni tampoco de manera preventiva y por eso es que es que Carabineros al no tener esta implementación de vida anticertificada de este tipo de guardias tampoco colaboran en esta pueden colaborar mucho en esta situación más delicada esperamos ahora nosotros que gracias a esta mesa de trabajo que se están organizando por parte de ANFP este tipo de situaciones puedan resolverse para contar con la cooperación de todos los actores e implementar estas nuevas medidas y acciones para construir al combate de este flagelo que es la delincuencia la violencia en los estadios en cuanto a las sanciones disponibles y como nosotros como universidad católica la hemos utilizado la ley de violencia en los estadios si otorga la posibilidad de los clubes de castigar a las personas que sean acusadas de generar actos de violencia impidiéndoles asistir a los partidos lo que se nomina el derecho a admisión nosotros por ejemplo solo en el año 2022 hemos impuesto derecho a admisión a 88 personas muchas de ellas por un periodo incluso mayor a 10 años sin poder entrar al estadio y con eso tenemos un total de 240 hinchas de nuestro club con prohibición de acceso sin embargo se queda claro con lo sucedido en las últimas semanas que estas sanciones no son muchas veces suficientes para lograr disuadir a estos individuos de cometer actos de violencia incluso vía su plantación de identidad muchos de estos individuos logran sostear el derecho a admisión el derecho a admisión por otro lado no le exige como en otros países asistir a una comisaría a firmar al horario del partido soprender a una sesión mayor pese a que dicha medida aparece la ley de violencia en los estadios un carabinero ha optado por no y ha señalado que no cuenta con la capacidad para enfrentar el cumplimiento de esa medida que cuando uno interroga o conversa con personas que conocen la experiencia inglesa todos señalan que fue una de las medidas más efectivas en el término o la limitación de la violencia por parte de los barristas ingleses que se hicieron famosos por ello varios años atrás ahora otro punto que yo quisiera referirme es la dificultad que enfrentamos los clubes y la asociación para enfrentar la persecución de estos delitos cuando ocurre el episodio de violencia es cruzado siempre y adelante una serie de acciones con el fin de individualizar a los protagonistas llevarlos a la justicia usando la base de datos los nombres de nuestro aborado los nombres de quienes compraron la entrada incluso hacer un seguimiento en redes sociales porque a veces las redes sociales son una fuente de información para detectar a estas personas y con esos datos hemos logrado identificar a muchos violentistas y hemos interpuesto creencias criminales en todos los casos que hemos logrado la identificación pero la verdad es que muchas veces es difícil de individualizar a las personas con las imágenes de televisión o las cámaras de nuestro estadio son de alta definición muestran imágenes bastante claras trabajamos en conjunto con carabineros porque ellos tienen la base de datos más extensa con la cual cotejar a los responsables sin embargo este trabajo muchas veces es muy lento poco fructífero y escapa las posibilidades reales de nosotros como clubes de llevarlo adelante porque esperamos por mucho tiempo lograr esa identificación por parte de carabineros y toma bastante tiempo y es bastante liberada y por eso que eso es un factor es un factor relevante a la hora de generar una sensación de impunidad que tienen sobre las personas que cuentan estos actos y más aún muchas veces vemos como nuestros tribunales sancionan también de manera muy leve a los responsables de estos hechos graves de violencia como sucedió en un caso muy renombrado un hincha nuestro que la azura vengala la hinchada de Frabengo partido por Copa Libertadores que le llegó a un niño que podría haber tenido consecuencias muy graves y lamentablemente esta persona después fue finalmente luego luego de dos o tres meses que realmente recibimos la confirmación oficial por parte de carabineros respecto a la identidad y fue detenida esta persona acordó una suspensión condicional de su procedimiento junto con una prohibición de asistir a los estadios por un año la prohibición de acercarse a la víctima que no tiene mucho sentido la prohibición de asociarse y la prohibición de asociarse a un club profesional o sea una situación de extrema violencia como esa fue sancionada en nuestra opinión muy levemente por los tribunales ahora en el caso más reciente nuestro partido con la Universidad de Chile que debió ser suspendido por el lanzamiento de una bomba de ruido que afectó al jugador a la izquierda de la Universidad de Chile a las cuatro personas detenidas de ese día que se lanzó esa bomba de ruido le fueron impuestas distintas medidas cautilares pero todas de leve intensidad como la prohibición de asistir a espectáculos a cualquier espectáculo de fútbol profesional o a sus inmediaciones dos de ellos quedaron con arraigo nacional y solo uno quedó con arresto domiciliario nocturno entonces ahí tenemos un tema que para nosotros es relevante luego refiriéndonos específicamente a las mejoras sugeridas a la ley y al reglamento nosotros creemos que es fundamental la modificación y la modernización de la ley de violencia del estadio por el fin de reflejar la realidad actual de situación de violencia en el país por ejemplo y esto es sabemos que es objeto de controversia pero nosotros necesitamos seguimos sosteniendo que creemos relevante que Carabino vuelva a estar presente y poder accionar de manera inmediata en el interior del estado y contar con mayor personal policial para realizar cordones de seguridad más efectivo en los accesos así como colaborar por lo menos con una presencia disuasiva en los puntos de control de identidad y el chequeo de bolso y mochila porque muchas veces los guardias enfrentan personas violentas sin ningún respeto con la autoridad y se les hace muy difícil salvo tener que si no tienen la presencia por lo menos disuasiva Carabineros poder efectivamente cumplir su rol de control de identidad y el chequeo de bolso solicitar que Carabineros vuelva a estar dentro del sitio y realizar los controles preventivos fuera del estadio implica el uso de recursos y de una logística especial nosotros como cruzados y esperamos que todos los clubes estamos dispuestos a hacernos cargo de estos costos siempre lo hemos señalado con el objetivo de contar con el apoyo de las fuerzas de orden público en estas situaciones y así ordena tranquilidad a la familia y a los verdaderos hinchas del fútbol así por lo demás ocurre en muchos países desarrollados y creemos que sería una reforma legal justa y efectiva permitir a Carabineros solicitar el reembolso de al menos parte de los costos directos en controlar la seguridad de los eventos y eso aplica no solo al fútbol sino que a otros eventos privados que obtienen ingentes recursos en su desarrollo y que obtienen el apoyo policial sin el reembolso de los costos respectivos además sugerimos nuevamente hacer más estrictos el derecho a admisión vinculándolo haciendo implementando la norma que establece la exigencia de una firma en comisaría a la hora de los partidos del equipo respectivo Juan un segundo necesito el resto de los diputados si dan tiempo para pasar cinco minutos para detener la exposición si le quedan cinco minutos no más ok muchas gracias vamos nosotros vamos a bueno estaba refiriendo al tema de la firma en comisaría y también hemos propuesto al consejo presidente vamos a poner al consejo presidente revisar el protocolo de sanciones eso se está haciendo y además como dije antes estamos entrevistando medidas piloto por el tema de por ejemplo no permitir llevar mochilas bolsa al estadio entendemos que eso requiere probablemente una modificación del reglamento de la ley no somos eso sí yo sé que también en materia de controversia partidario de imponer sanciones deportivas a los clubes cuyas hinchadas cometan actos de violencia porque en nuestra opinión eso equivaldría a entregarle la llave maestra a los violentistas que quisieran afectar deportiva o económica en tu club del cual pueda ser hicha o pueda aún siendo hinchas de un equipo rival prestándose además para todo tipo de litigios divergencias y conflictos en el fútbol cuando en realidad siempre hemos sostenido que esta es una materia que debemos consultar los clubes unidos y no de gastarnos en discusiones sobre el quitar puntos descalificarnos mutuamente por estas situaciones que nos afectan a todos por último señalar que nosotros nosotros como Cruzado durante el año 2018 investimos más de 700 mil dólares para instalar un sistema de control de acceso a nuestro estadio nuestro estadio que ahora está en proceso de remodelación se accede con su cero de identidad y con torniquete además y eso por supuesto que se lo entendrá y estamos buscando la posibilidad de torniquete más modernos para el nuevo recinto y además se reforzará el sistema de cámaras se reforzó el sistema de cámaras protocolo y nosotros como saben estamos en el proyecto de ampliación de nuestro estadio de 20 mil personas y este va a significar una modernización completa del recinto su acceso pasillo interiores y por supuesto que el factor seguridad fue un factor crítico en el diseño arquitectónico y operativo del proyecto para establecer un sistema de circuito cerrado de cámaras de última tecnología que permita la identificación rápida de cualquier persona que sea suspendida regresando a una falta y el día de mañana podremos implementar con mayor seguridad los sistemas de actualmente de recolección espacial que se ha mencionado anteriormente por supuesto que también contempla los accesos de los tres años para facilitar la orden del dinero como también y como parte de la declaración de impacto ambiental incluso se comprometió con la autoridad de generar planes integrados de seguridad los días de partidos que contemplen no solo lo que ocurre en el recinto sino que también en todas las zonas cercanas en resumen nosotros valoramos muy fuertemente esta invitación para discutir esta problemática y para poder exponer nuestro punto de vista creemos importante volver a hacer hincapié en lo trascendental que resulta poder actuar unidos en esta materia están todos los clubes ANFP de autoridades para enfrentar este problema de violencia que está en la sociedad que no solo se ve en el fútbol como dije antes sino que en otras actividades y por eso que consideramos muy relevante poder contar con este apoyo continuo y constante de las autoridades civiles y policiales de la honorable Cámara de Diputados y el Senado con el fin de buscar las soluciones que puedan ser capaces de nuevamente traer a la familia a nuestro estadio doblegar a la violencia a los violentistas y sacar adelante la estructura eso presidente y muchas gracias por su tiempo muchas gracias don Juan sí le vamos a dar la disculpa correspondiente al presidente del Conuncio en Chile el señor Michael Clark Varela a quien le solicitamos también nos disculpe y dejarlo invitado para una próxima sesión hemos excedido el tiempo de la comisión tuvimos que solicitar una extensión de esta misma saludar a a don Juan Tagle también porque el trabajo que están haciendo en el tema de remodelación de su estadio y considerar el tema de seguridad es bastante importante reiterar a todas las personas que están asistiendo también es que acá la comisión quiere y desea un trabajo mancomunado y chambersal como dice no es de colores acá sino que también es un trabajo de colaboración entre todos y así lo hemos demostrado así que le damos muchas gracias a todas las personas que están invitados para la próxima sesión muchas gracias a todos entonces por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta gracias ok Gracias por ver el video.